¡Eres un demonio cegado por la lujuria! ¡Has cometido peor de los pecados! Sí, quiero. Ángel pinta lunas de metal, de soja, flores de papel. ¿Quién sabe qué hay en su cabeza? Se quedó sentado más allá de su confusa realidad. Te he enamorado de la nada. Imagina que te puedo amar en lo que dura un cuento. Imagina que te como eso. Si tú quisieras sería el delirio de tu universo. Perdóname si pierdo la razón. Pero contigo muero a fuego. ¿Qué puedo hacer? Y que levante la mano quien nos lleve a un loco adentro. Anda y sígueme. Que la huella de la soledad se fue. Aunque duerme solo en el sofá Y yo le cuido porque sé Que esconde un alma de grandeza A veces la gente no sabe A veces la gente no entiende Te juzgan por ser diferente Imagina que te puedo amar en lo que dura un cuento Imagina que te como beso Si tú quisieras sería el delirio de tu universo Perdóname si pierdo la razón Perdóname si pierdo la razón Pero contigo muero a fuego. ¿Qué puedo hacer? Y que levante la mano quien nos lleve a un loco adentro Anda y sígueme Si tú quisieras sería el delirio de tu universo Perdóname si pierdo la razón Pero contigo muero a fuego. ¿Qué puedo hacer? Y que levante la mano quien nos lleve a un loco adentro Anda y sígueme Que en la huella de la soledad se fue La 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 es ya una cárcel.